Música Hola a todos aquí yo Galarmon X trayéndoles un nuevo video y esta vez es un video especial porque como todos sabemos esta cerca la navidad y que mejor que hacer un video de curiosidades sobre la misma festividad así que comencemos con este video de 11 curiosidades sobre la navidad número 1 el término navidad proviene del latín nativitas y significa nacimiento número 2 todos nosotros más de alguna vez hemos oído los famosos villancicos los cuales son una costumbre en estas fechas en especial para las personas católicas pero estos se remontan a la edad media cuando diversas personas de varias villas en europa adaptaron los antiguos cantos en latín que la iglesia usaba en honor a jesús a canciones alegres y dulces con las cuales amenizar sus hogares y en honor a que eran ciudadanos de las villas se les dio en nombre de villancicos número 3 la palabra pesebre se deriva del latín praesepen que significa cajón para la comida de los animales número 4 la sexta de navidad tiene sus raíces en las canastillas que antiguamente empleaban los campesinos para transportar los aguinaldos que les iban a entregar número 5 todos nosotros hemos visto tanto en películas como en cualquier otro medio a santa claus el bonachón de rojo que va en su trineo tirado por renos por todo el mundo entregando juguetes a los niños esta idea fue creada con fines comerciales en eeuu en el siglo 20 tomando como base a san nicolás un santo católico que protegía y cuidaba de los niños número 6 la estrella de navidad es originaria de filipinas allí se hacen antorchas en forma de estrellas de cinco puntas que iluminan la entrada de las casas aunque yo prefiero la mía en mi árbol de navidad número 7 uno de los más reconocidos villancicos por no decir el más conocido es noche de paz la cual fue traducida a 330 idiomas esta canción tiene su origen en austria fue creada por casualidad cuando el órgano de una de las iglesias de ese lugar se había descompuesto el padre de la parroquía joseph moore le pidió a su amigo franz xaver gruber que compusiera un villancico navideño para que las personas pudieran pasar una bella navidad número 8 muchos conocemos las tarjetas que se entregan para navidad pero el creador de esta idea su es ir henry cole quien en el año 1843 le encargo a un amigo suyo el cual era pintor que le dibujara y pintara una escena navideña y luego que éste se la entregó la mandó a una imprenta para poder entregárselas a sus familiares y amigos desde entonces varias personas han copiado esta idea y la han reproducido en masa número 9 en algunos países existe la leyenda de la bruja befana que barría su casa con su escoba cuando pasaron los reyes magos hacia el pesebre de belén y la invitaron a ir con ellos la bruja no los acompañó y se siente arrepentida por eso la befana sale cada año a repartir regalos en busca del niño dios como señal de arrepentimiento cuentan que esta leyenda de la befana se originó en italia y se regalan también brujitas con dulces para las fiestas número 10 san francisco de asís fue el primero en 1224 en crear un nacimiento representando belén con animales vivos para explicarlo a sus seguidores número 11 el muérdago representa en navidad una demanda de prosperidad a la divinidad aunque también se tiene la costumbre que cuando dos personas están bajo un muérdago deben darse un beso bueno aquí termina este vídeo de curiosidades sobre una de las fiestas más grandes que hay en el año y si tienen algún otro dato curioso sobre esta celebración pueden dejarlo en la parte de abajo en los comentarios y también quiero preguntarles a todos los que miran este vídeo cómo es la navidad en tu país responde de igual manera en los comentarios y si les gustó el vídeo no olviden dejar su like con estilo navideño llegó la hora de los saludos le mando un saludo a marquín borges y a luciano córdoba que me pidieron saludos en mi vídeo anterior además les quiero decir que la siguiente semana no habrá vídeo así que este fue el último vídeo del año ahora sí sin más que decirles mando un saludo digital y deseándoles feliz navidad me despido soy galán monekis y nos vemos hasta el 2017